hola bienvenidos a nuestro canal de cocina nanas cook hoy os traemos este cocido de garbanzos con pescado y ahora os dejamos con la receta salam عليكم aهلا بكم مرحبا بكم بقناة دينا nanas cook اليوم جيدنا لكم هالطبق ديال الحميس والسامة نتمنى لنا الاعجاب ديالكم ونخليكم مع الوصف primero vamos a poner los garbanzos remojados en una olla a presión con agua fría y la dejaremos cocer unos 20 minutos más o menos اوالحايا انو دول حموز فور تانجراء كوكوت لموت دات او شرين داككا y en otro recipiente vamos a poner el aceite la cebolla el pimiento rojo el pimiento verde el perejil y el cilantro وفقنا اخر انو دوسيد سيتون والبصال والفلف الاحمر والفلف الاخدار والربيع يعني القصغل والمعدنوس وان عملو ملاحن الحميس ديانا وان ملحوزة تانجراء وان شبشن شبتو كوكوت y le pondremos la sal a los garbanzos para cerrar la olla y a las verduras también y después de haber cerrado la olla vamos a seguir con nuestro sofrito y ahora le vamos a añadir dos dientes de ajo cortados en cuatro trozos el tomate y vamos a dejarlo sofreír a fuego lento y vamos a añadir dos dientes de ajo cortados en cuatro trozos el tomate y ahora le voy a añadir los dos dientes de ajo cortados en cuatro trozos y voy a empezar a poner las especias y ahora vamos a terminar de poner las especias rectificaremos de sal y pondremos un poquito de agua para que nos dejo la olla y ahora vamos a terminar de poner las especias rectificaremos de sal y pondremos un poquito de agua para que nos dejo en el suero y ahora se nos queñen las especias y nos den mal sabor. Y después de tenerlo al fuego durante unos minutos le añadiré un vasito de agua y después el pescado. Y después de tenerlo al fuego, vamos a añadir el pescado a nuestro sofrito. Y bueno, ya he utilizado el rape, pero cualquier tipo de pescado está bien, el que más os guste, eso ya va al gusto de cada uno. Y después vamos a añadir el huevo en el chármila. Y para dejarlo aquí, vamos a añadirle un poco de agua, así que vamos a añadirle un poco de agua. Y ahora voy a añadirle un poco de agua para darle más sabor a nuestro plato. Y después de ponerle el huevo, voy a añadirle un poco de perejil y lo dejaré hervir unos minutos y luego se lo añadiremos a los garbanzos. Y bueno, ahora nuestros garbanzos están casi cocidos y bueno, vamos a aprovechar este tiempo que les queda de cocción para añadirles el pescado con el sofrito. Y luego los cerraremos unos momentos hasta que estén definitivamente hechos nuestros garbanzos. Bueno, mis garbanzos ya están hechos, pero como tardaban en hacerse, he retirado el pescado porque se hacen menos tiempo y los garbanzos ya están. Así que ahora ya están y voy a proceder a un plato. Y ya está aquí nuestro video de Orisíros Agustado. Suscribiros al canal y darle like. Y ya está otra receta de Nanas Cook.